Bueno, hola hola, hoy les quiero regalar una canción de Dragon Ball, que pues los que la han visto, como yo, la deben conocer súper bien, pero pues para los que no, quiero mostrarles que hay un lado muy lindo de Dragon Ball, que son sus canciones, como esta, que se llama Mi Corazón Encantado, y es así. Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado, ven toma mi mano, para oír desaterribles, En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajome a aquel hermoso lugar, que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber, si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré, por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez si es pensando en él, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú, y el valor para pelear, en mí lo hallarás. Mi corazón encantado, mi corazón encantado vibra, por el polvo de esperanza y mañana, del universo que ambicionan todos poseer, voy a amarte para toda la vida. No me importa si aún no te intereso, ven toma mi mano, para oír de esta infinita oscuridad.